Ha tenido usted dos días intensos de actividades aquí en Bruselas. Nos gustaría que nos pueda hacer un balance de todas las actividades. Ha sido un encuentro entre dos regiones, Unión Europea y América Latina y el Caribe. Ha sido un trabajo intenso porque hemos abordado temas como la lucha contra las drogas, la importancia de que todos juntos podamos ir a esta COP21 en París y suscribir un acuerdo de carácter vinculante. Además de esto se han abordado otros temas como es el tema del ambientalismo, un buen ambientalismo donde todos estamos de acuerdo y se han planteado opiniones de rechazo a posiciones extremas y que muchas veces son financiados, organismos no gubernamentales, no todos por cierto, financiados por cooperantes europeas que no están haciendo un seguimiento riguroso en que emplean estos medios. Otro tema importante ha sido la situación económica en la Unión Europea, una situación que todavía no hay un crecimiento sostenido y los problemas de violencia que se están viviendo en toda esta región, el tema del terrorismo del Estado Islámico, los problemas propios que se están dando en Grecia. Hace poco hemos escuchado de la propuesta de un referéndum al Reino Unido para determinar su permanencia o no en la Unión Europea. Es decir, son tiempos en los cuales probablemente en un corto plazo veamos ciertos cambios, pero lo que también se ha abordado es el tema de las medidas de fortalecimiento en la relación del CELAC y la Unión Europea. Creo que Europa está mirando con mayor importancia hoy día a América Latina y al Caribe. De alguna manera las situaciones que se están viviendo en el mundo, los procesos de muchos casos de desaceleración, etc., hacen para Europa que América Latina cobre mayor interés como un área de oportunidades. Paralelamente a este evento usted ha podido tener reuniones bilaterales. ¿Cuáles han sido esas reuniones y qué objetivos han tenido? Bueno, hemos tenido un conjunto de reuniones bilaterales y estas conversaciones que se dan en los eventos. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el primer ministro de Suecia, con el primer ministro de Luxemburgo, que va a asumir la presidencia pro-témpore de la Unión Europea. Hemos tenido la oportunidad también de conversar con la vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogorini. Así también hemos tenido la oportunidad de conversar con la presidenta Michelle Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México, para ver también el próximo evento que tenemos en la primera semana de julio de la Alianza del Pacífico. También hemos tenido la oportunidad de conversar con la canciller Angela Merkel y con diferentes líderes. Yo creo que lo importante aquí es que se puede hacer intercambio de opiniones y experiencias y eventualmente avanzar en lo que son los acuerdos marcos para tener luego anuncios importantes. Creo que uno de los temas fundamentales de esta cumbre ha sido la suscripción del convenio de inicialización del proceso de exención de visas de corta duración, la visa Schengen, que se ha hecho el día de ayer entre la Unión Europea, Colombia y el Perú. Usted mencionó que esta aprobación de la exoneración es un mensaje al desarrollo, a los buenos logros del país. Bueno, evidentemente si el Perú no estuviera tan bien, no habría interés de otros socios en darle las facilidades a peruanos y peruanas que puedan hacer una visita al viejo continente. Evidentemente uno de los temas que pesa es la seriedad con la que el Perú va asumiendo un rol protagónico de ser socio con la Unión Europea. La seriedad del Perú en el manejo de sus políticas económicas que en pleno proceso de desaceleración se convierte en uno de los pocos países de América Latina que viene sistemáticamente, progresivamente reduciendo pobreza. La seriedad con la que el Perú viene abordando aún etapas de desaceleración, viene abordando políticas sociales que permiten ayudar a resolver la eliminación de la pobreza. gran parte del mérito de la reducción de pobreza hoy día mayoritariamente son los programas sociales y no el crecimiento económico como algunos sostienen. Ambos son fuerzas importantes, pero hoy día la política social que hemos ido avanzando en el Perú, fortaleciendo en el Perú, construyendo en el Perú, nos permite tener esta política social como el principal instrumento para reducir pobreza. ¿Cómo ve entonces usted a partir de ahora en adelante la relación entre la Unión Europea y el continente latinoamericano, la región latinoamericana, particularmente con el Perú? Bueno, yo soy optimista. Yo creo que el mensaje de la Unión Europea ha sido un mensaje de interés en participar, por ejemplo, como muchos países miembros observadores de la Alianza del Pacífico. El hecho de que hayan estado prácticamente todos los líderes europeos demuestra la importancia que para la Unión Europea es establecer una relación de diálogo, de intercambio de experiencias, de afirmación en convenios marcos, de delinear un derrotero en lo que es, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y poder explorar los problemas que se vienen dando tanto en América Latina como en la Unión Europea. Y también dentro de este marco, la afirmación de los valores, de la democracia, ¿no? Y creo que eso es importante porque la diplomacia directa es muy importante en las relaciones bilaterales y multilaterales. Bien, muchas gracias.